Bueno, bueno. Juan. Que está acá en representación también de Roberto. Los dos degustaron y tomaron una decisión. Sí. Imagino que primero nos vas a contar un poquito qué fueron los que encontraron en cada presentación. Totalmente. A ver. Sí. Vivi, tu hamburguesa la verdad estaba muy balanceada, estaba bien lograda. Ahora, puedo decir que las tres están, las cocciones están perfectas. O sea, las tres hamburguesas están perfectamente cocidas. Y tienen buena cantidad de relleno las tres. En eso, muy parejos todos. La tuya, Vivi, el ketchup o la mermelada de tomate la verdad estaba muy buena. Y tenía una buena cantidad que la sentías. Ajá. La panceta estaba crujiente, creo que la más crujiente de las tres. Estaba muy bien de sazón también. Quizás la cebolla, le faltó un poquito más de cebolla. Como que en el balance, la cebolla es la que menos se destacaba. Mercedes. No. Ya. Tu hamburguesa estaba muy sabrosa. Ah. La mermelada, en este caso, estaba muy bien, estaba muy bien balanceada. Me gustó mucho. Quizás el pan es el que más sufrió en tu hamburguesa. Estaba un poquito seco, entonces se desgranaba un poco. Pero estaba muy bien de sazón y la cebolla se sentía muy bien. Así que me gustó también. Ay, muchas gracias. Porque no sabía, lo hice de los dos lados al pan, porque había que hacerlo de los dos lados. Dan. Tu hamburguesa tiene muy buen relleno. La panceta estaba crujiente, me gustó también, y buena cantidad de panceta. La cebolla, para mi gusto, le faltó un poco más de crujiente, un poco más de cocción, más lenta quizás. Es como que no llegó a dorarse bien parejo, ¿no? Entonces, se pierde el crujiente de la cebolla. Y la mermelada, para mi gusto, está un poquito dulce. Estaba un poco menos balanceada que estas dos, la mermelada. Pero la cocción de la hamburguesa estaba perfecta y también el pan, el dorado, estaba muy bien logrado. Juan, vas a comentarnos cuál es el plato que menos les gustó de los tres. Sí. El cocinero encargado de realizar esa preparación queda en zona de riesgo. Sobre el final del programa, sabremos si ese cocinero definitivamente queda nominado o no. Camino al jueves, primer día de eliminación. La decisión, Juan, es... El cocinero que queda en zona de riesgo es... Dan. Bueno, Dan, estás en zona de riesgo. Es para preocuparse un poco, pero no tanto. Hay que esperar al final del programa para saber si finalmente quedas nominado o no. La decisión está basada sobre todo en esto que le decías de la salsa. Sí, yo creo que terminó desbalanceando un poquito la preparación total. Pero la verdad que lo felicito a los tres porque increíble las hamburguesas que prepararon. Felicitaciones, van para un buen bar, así que las tomo a las tres, sinceramente. Pero era la más desbalanceada de las tres. Bueno, un primer buen día de cocina en esta etapa de competencia para los tres. Fue difícil. Fue muy difícil. Fue muy difícil. Mucho nervio. Bueno. Muchas cosas, muchas recetas. Muchas cosas, muchas recetas, pero contaron con Pablo todo el tiempo que eso... Sí, amoroso. Divino, sí. Mecha, felicitaciones, Mecha. No, 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 se lo puede creer, Mecha. Vivi, felicitaciones a las dos. Bueno, gracias, estamos en competencia. Siguen en competencia, así que las despedimos y nos volvemos a ver en la próxima oportunidad que vengan a cocinar. Perfecto. Dan, quedaste en zona de riesgo. Hasta el final te tenés que quedar con nosotros. Te pedimos, por favor, que subas al balcón. Vamos, Dan. Te queremos, Dan. Vamos, Dan. Un aplauso para Dan. Nos pierdan la fe. Bueno, muy bien, en cocineros a las dos. Lo queremos a Dan, que la va bien. Gracias, gracias. La verdad que muy bien, ¿eh? Para romper el hielo, una... Gracias, la verdad que buenísimo. Una gran entrega hicieron las dos. Gracias. Y nos vamos. Las despedimos con este aplauso porque nosotros tenemos que seguir cocinando. ¡Gracias, saludos!